En cabeza de la alcaldesa de Altamira, Alma Laura Amparán, el fin de cursos y entrega de constancia de aprovechamiento a alumnos graduados en el ciclo de capacitación 2017-2018 de los CEDIF, donde refrendó su compromiso por el trabajo coordinado con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, en beneficio de los sectores que más lo requieren. Y junto al apoyo de la presidenta del Sistema DIP, licenciada Alma Laura Hernández Amparán, tengan la plena certeza de que más acciones positivas, más cursos, diplomados y talleres seguirán siendo generados con toda la calidad y excelencia en contenidos por parte del Sistema DIP Altamira. Además de las capacitaciones y actualizaciones que se les van a dar a las maestras de todos los CEDIF para que ellas estén mejor preparadas. Explicó que el objetivo de los cursos y talleres impartidos en los centros de desarrollo es brindar herramientas para mejorar la calidad de vida de forma personal, familiar y comunitario, por lo que continuarán con esta línea de trabajo y la generación de más y mejores proyectos para este rubro. En las imágenes, Jorge García, Noticieros Canal 26, Claudia Araiza.